De nuevo aquí en cuenta, excelente, excelente tarde. A pesar de que vivimos la contingencia del COVID-19, hay asaltos todavía como de película. Lo que te voy a contar, pues, les va a sorprender a todos, ya que el viernes, alrededor de las 9 de la mañana, una muchacha, una señorita llamada Karina N., empleada de una sucursal de Bancomer, ahí ubicada en el cruce de la avenida San Juan de Aragón, por supuesto, al lado del metro, Martín Carrera, pues, se llevó una sorpresa. Cuando salía de su domicilio en el municipio de Acatepec, al punto que les acabo de mencionar, agarró su auto, iba andando por la avenida Centenario, al parecer es lo que dice el informe, un microbus le cierra el paso. Y ahí se bajan varios hombres armados, le encañonan, se suben a su propio automóvil y le amarran un cinturón tipo bomba, Jaime. Un cinturón con plásticos, con un reloj, como de película. Le dicen que si, por favor, roba un dinero de la sucursal bancaria donde trabaja, en caso de lo contrario, pues, harán explotar el cinturón. Y así fue. Esta mujer se subió a su mismo auto, los delincuentes se bajan de la unidad, se conenlazan con ella a través de una videollamada. Jaime, imagínate, hay presión psicológica, amenazas en contra de la familia. Y la mujer, pues, con miedo, maneja hasta su sucursal bancaria, ahí en San Juan de Aragón, repito. Al momento de llegar, entra al banco, se mete a la bóveda, todo con indicaciones de los ladrones caros, saca fajos de billetes, alrededor de 10 millones de pesos, sale del banco, los ladrones se contactan con ella de nueva cuenta y se los llevan a otro punto de la alcaldía, donde pide que deje el dinero en una calle X, podríamos decirlo. Al momento ya los delincuentes se llevan el dinero, se van y la mujer tira el cinturón a un canal de aguas negras con la amenaza de en caso de que no lo tire, pues, lo harán explotar. Y así fue el caso, la penuria que vio Karina el día viernes, Jaime, donde fue un robo, un robo de 10 millones de pesos a esta sucursal bancaria, donde ella afirma que fue, pues, engañada, fue violentada y que por ello tomó esa cantidad de dinero, porque por lo que elementos de la policía de investigación y también peritos de la Fiscalía General de Justicia se encuentran haciendo las ingratadorias respectivas en el banco. Pero hay testigos, Jaime. Escuchemos a la gente que vio parte de los hechos. Adelante. Y empezaron a rodear aquí, pero no, ya nomás alcancé yo a escuchar, que eso no lo llevo yo, no, eso se queda con nosotros. Me imagino, me imagino, agarrarían a uno o no sé. Ahorita hay policía, uno. Hay ocasiones que ni policías hay. Ya cuando viene, sucede algo, es cuando ya empiezan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvo bastante concurrida, se podría decir. O sea, hubo mucha movilización. A ciencia cierta, pues, los motivos tendrán, pero sí estuvo... No se sabe por qué. No, hasta el momento, al menos, ya que estoy aquí, no sé. Estaremos al pendiente de lo que diga la autoridad y vaya, vaya cosa. Gracias, Enrique, que se sienten. Muy buenas tardes. Gracias, Jaime. Tremenda historia. Hasta pronto.